Venga, yo ya estoy Vale, yo me voy a comprar toda la munición, ¿sabes? Ah, es verdad, yo también Ya no Ya no A ver, segunda ronda ¿Por qué voy con el F4 en la mano? ¿Dónde estás, Carlos? No te veo Yo escopetilla Eh, que con escopetilla también es difícil, eh Sí, pero por lo menos se puede hacer algo Hostia, hace lag, ¿no? Te está teletransportando, cabrón Sí, sí, va con todo el lag A ver A ver Que cebollazo le he pegado a él Cuidao, cuidao, cuidao Madre, madre, con los árboles aquí por medio Eh, que viene uno por detrás En el árbol, tío, el hombre árbol Vamos, vamos Así sí se puede Con la escopeta Voy a ir avanzando Eh, que me matan, tío Es complicado, eh Sí, pero por las cometas por lo menos, tío Yo que sé Como que de un tiro los puedo dar Que con la pistola eran muchos, tío Vamos Madre mía, una raya Una raya ¿De dónde te la han metido la raya? Toma Vamos, vamos para adelante Vamos avanzando Que ha abierto un poco de hueco Uh, que me ha matado Camuflamos, eh, en el árbol Madre, madre, tú A estos ¿Esos dos? ¿Esos dos? ¡Hala, tío! He visto un zombie volar, tío No, no, que me ha metido Dios, que me ha metido con el bate una hostia Que me queda nuevo Tío, os veo teletransportando Ya han matado Me cagamos muertos, tío ¿Por qué te...? Llevas todo el lag, Carlos Como, muere bien Soy, ha querido y no me lo ha dicho, tío Pero lluevas todo el lag De a ver, vamos, vamos Hay 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 Osea, me disparan antes de llegar al principio del puente ¿ido? Salvo el mundo con lag Ahí Venga, que ya llego Que ya llegan los refuerzos No, tío Otra vez, me han reventado Tío, pero es que vienen por detrás Madre mía, el bombón bugueado Corre, corre, corre Que no hay ninguno por delante Tío, van al respawn Los zombies Ya me han respawn, eh Desde tiempos inmemorables Joder Ah, cabrón Vale, vale Tío, con las copitas así es complicado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no veo a nadie Solo sé, mierda ¿Con qué arma? La copita está bien O sea, espero en el respawn, va Es que si no vamos los tres juntos es posible En el respawn, si yo Ahí, ahí, estoy al lado de vosotros ¿Dónde estáis? Bueno, al lado de doble zancho Yo tengo En el maletín O sea, yo he ido a empezar a... Mata, me mata, me mata, me mata Me mató Es que están aquí todos, tío Vení, vení, vení Estáis vosotros en su respawn y yo estoy en el nuestro O sea, yo lo tengo un poco complicado como para ir Estoy intentando ir Me ataca Vamos Toma Venga Que va pa' ti Venga, va Que los pillo Mata, me mata, me mata No Que da mi vida Por todo, ¿eh? Uf Me cago en la puta No, vaya francazo, tío Otro Madre mía Me ha matado Me cago en los tiracos Increíble, ¿eh? Sí, o sea, no fallan ni una Yo voy a cambiar Porra, ya están otra vez pillando respawn Ah, no, se están pillando respawn en su propio respawn ¿Cómo te lo comes? ¡Lol! Que da arma, tío Que si no siempre Que me han pegado aquí en un bate, tío Sí, sí, no se cortan Venga, ahora vamos a ver Quien es más chulo del barrio Están todo buqueados aquí en los árboles, tío Sin la ayuda de esta apuntada aquí Hostia, ese árbol está todo buqueado Sí, tío No entiendo A ver, a ver No, no, no No me matéis No me matéis No me matéis No me matéis Ah, me mataron Ah ¿Qué coño? No se puede Coger el maletín Y meterte en el coche con él, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí Sí, porque es que yo no he intentado ir Sí, sí puede A ver, a ver Ya está, ¿no? ¿O qué ha pasado? ¿Ganador? Sí No sé por qué he ganado Pero he ganado ¿Qué cojones? Es que se ha ido la partida Del lado ¿Cómo? Sí, qué, sí, qué, sí Sí, qué, sí